Esto no es vida, ya mi amor recuerda, es un martirio de mi soledad. Siento que la vida se me está acabando, y poco a poco estoy muriendo de dolor, Diosito santo, no me dejes morir, hazte el milagro. Que te voy a pedir, la silencia de volver a dar, estrecharla en mi brazo y besar su boca por última vez. Ven, última. Diosito santo, no me dejes morir. Hazte el milagro, que te voy a pedir, la felicidad de volver a mirar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!